Gracias al trabajo perseverante en otras cosas, entre otras cosas, del Consejo Constitutivo de la CID. Son muchas décadas, muchas décadas de compartir ideas, reflexiones, propuestas, no sólo para forjar la industria de radio y discusión mexicana de producción internacional, sino también para responder a los requerimientos de una sociedad en constante transformación. A través de la importante labor informativa que ustedes realizan, la de entretenimiento, la de difusión cultural, todo contribuye al fortalecimiento de la unidad.